Yo creo que tú eres víctima del marketing del Rayo McQueen. Bueno, venga no. Yo en realidad. Benja. No, ningún helado. Benjamín, bájate inmediatamente de ahí. Jéssica, ¿cómo estás tú? Y a sube yo con el papá. Está muy alto para ti. Má, te comprate el... Buenos días, chicos, por aquí. Mami y yo venciendo la pereza un día más en el 2019. Venimos súper fíjense de ustedes. Buenas. Miren, aquí vamos Mafe y yo porque vamos a grabar un videíto súper cool para ustedes. Yo creo que les va a gustar porque es dos maneras en las que podemos combinar estos topsitos así, tipo lecería, que están súper de moda. Regresaron full de moda. Bueno, primer cambio, listo. Ahora, a correr, porque somos unas esclavas de la luz. Estamos persiguiendo el rayo bonito de la tarde en mi pared blanca, que oficialmente es mío, gracias a la municipalidad de Punta Pacífica. Bueno, claramente era una broma, un poco de sarcasmo. La pared no es mía. Pero bueno, como si lo fuera, porque lo doy buen oso. Bueno, chicas, les acabo de subir el video aquí con Mafecita. La pared es dos formas de combinar este top en lencería, que eso va a venir full de moda, lo que es el encaje y la ropa que parece pijama. Así que vayan a verlo y díganme cuál de las dos se sienten identificados ustedes. Yo tengo que confesar que a mí me gusta así la onda tipo jean, casual, como con una chaquetica, obviamente, porque yo no voy a salir así especulada para la calle. Y Mafec me dijo que le había gustado más como la onda roquerita, con la espalda de cuero, las botas, así que bueno, ustedes coméntenmelo. Yo dejé a Benja, viendo Pocoyo, con esta bolsita inofensiva de cotubufas. Y miren el desastre que ha hecho este niño. Benja, así comen los niños grandes. ¿Ah? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Tú querías mucho? Pero eso no es manera de hacer ese desastre, mira. Para que la gente vea. El desastre que le hiciste a mamá. ¡Hi, papá! Bueno, nos vamos toda la familia a Telerín. Papi, que le encanta salir. Mami, Mafecita, nos vamos a comer delicioso. Bueno, comenzamos la cena con un cóctel de té matcha, que se llama Welcome to the Jungle, por el chef Andrés. ¡Cheers! Bueno, vienen llegando las entraditas. Yo voy a comenzar aquí con mi amor por el guacamole. Miren que rico, esto es un Valle Antón, Valle Chef. Mafe, aquí contando sus calorías. Bueno, juntada en casa del chef Andrés, miren cómo nos reciben. Y por ahí se está haciendo una paella. Vamos a ver qué hay por ahí. ¡Me había olvidado! ¡Feliz Día de Reyes! Y además que hoy es el último día para participar por el viaje a México. Voy a anunciar al ganador como eso de 6 de la tarde. Ustedes lo van a poder ver. Así que recuerden de poner su perfil público. Que hoy sí necesito verificar que cumplieron con los requisitos, con cada uno de los requisitos. Asegúrense, porque yo me imagino lo horrible que sería ganar y después ver en las historias que no cumpliste un requisito. Y que te pierdas ese viaje por un descuido. Así que asegúrense de cumplir con cada uno. Recuérdense que es un random picker. Así que mientras más veces participen, más oportunidades tienen de ganar. Y si no han participado o no se han enterado, es un viaje a Puerto Vallarta para dos personas por tres noches y cuatro días. Hay gente que me escribe que no quiere tener su perfil público. Yo lo entiendo. Entiendo que quieran preservar su privacidad. Pero es solamente por el ratito del concurso. Cuestión de que si ganan, yo pueda verificar que ustedes cumplieron con cada uno de los requisitos. Ya después de que se denuncia al ganador, lo ponen privado. Vieiras. El almuerzo está servido. Arroz caldoso. Yummy. Venga, ¿vas a nadar con chapaleta? Bueno chicos, ahora sí, vayan poniendo público su perfil. Fíjense, yo estoy es cargando todos los comentarios. Por eso está un poquito demorado. Porque hay más de 100 mil y voy por el 4 mil 500. Miren chicos, estamos demorados. Vamos por casi el comentario 14 mil. Yo los quiero cargar absolutamente todos. Así que bueno, les mantengo informado. Apenas estén todos listos, hacemos el concurso. Miren chicos, me vine a cenar porque estaba esperando y esperando y esperando que terminara de cargar. Y todavía les falta. Yo no tenía ni idea cuánto demoraba cargarse 100 mil comentarios. Porque nunca en la vida me imaginé tener esa cantidad de respuestas. Pero bueno, yo estoy ahí pendientísima de... Y todavía les falta.